¿Y Magui? ¿Están limpiando? Esta es mi hermana Magalí, limpiando el baño de mi casa En mi depto, este es mi baño Ahí me instalo, este es mi video Me adoro Mis ceballos Acá donde yo me miro Aguante Esta es una pieza que no se usa Esta es la pieza Para la gente que viene a dormir acá Estos son mis videos Y bueno, nos vemos en otro viaje